¿Ven las burbujas? ¿Las ven? Bueno, ahora yo le voy a poner un poquito de harina que ya le puse ahí a la que hice el otro día le pongo un poquito de agua ahora Esta es la masa madre y ahora la voy a mezclar mezclar todo bien y dejar sobre la mesada otros días más todos otros días más la mezclo bien ahora la puse en un tupper más grande para que pueda para que pueda porque si no yo sé que eleva esto se sube mucho sube mucho y ¿Ven cómo ya hacen los globos? ¿Ven cómo están haciendo los globos ya? Esto ya está 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 elevando está fermentando mañana está hasta por acá por la mitad por lo menos y si sigue esta temperatura que está haciendo la temperatura que está alta la temperatura mucha humedad es ideal para esto yo ya mañana tendría que hacer el pack yo mezclo todo bien ahí ahora le muestro como le pongo el paño le pongo un nylon no lo pongo muy cerrado que le entre ahí lo dejo sobre la mesada tapadito y esto ya está elevándose un montón mañana si no rebalza pégale el palo pero pero mañana esto sube un montón la masa madre miren con las burbujas ven todas las burbujas como se están haciendo y eso que recién le puse pero eso ya está ya está trabajando hay que dejarlo sobre la mesada este en un lugar que no le dé el frío digamos si hace frío y nada más bien tapadito y eso es todo y después se usa en el pan se usa como levadura se pone como levadura en el pan sin ningún misterio el pan por supuesto no se amasa mucho pero ya le voy a mostrar cuando haga el pan como lo amaso no se amasa mucho pero lo que eleva es impresionante